Bueno, el doctor Gabriel Pérez Corona ya está aquí con nosotros, los especialistas, y vamos a continuar hablando de deportes. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, señor licenciado, ¿cómo está usted? Qué gusto tenerte aquí siempre, tan elegante, tan profe. Muy bien, muy elegante, ¿verdad, señor? ¿Cómo está usted haciendo deporte, ya va al gimnasio, etcétera? Sí, ya, vamos a nadar, estamos bajando de peso, bueno, felices. No, digo, porque hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Fíjate que sí, y no es fácil. ¿Cómo regañas a tus pacientes? No, no lo regañas. Hagan régimen. No lo regañas porque ellos me regañaban a mí. Sí, entonces les hice caso, pero es verdad, sí tienes razón, hay que ser congruente entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y justo por eso resaltamos el valor de hacer deporte, y lo vamos a ver de una mirada muy especial, que es el deporte, por ejemplo, como factor social dentro de esta inclusión, donde, bueno, el deporte es parte esencial de la comunidad. Entonces, ¿el ejercicio físico podría ser más que el deporte? Yo, hay quien no practica un deporte organizado o algo, pero aunque salga a caminar, ¿no? Aunque salga a caminar, porque tienes razón, porque te da sustancias como la dopamina, por ejemplo, y esta te da, es la sustancia mágica de la energía y de la felicidad. Esta, bueno, tú la produces. A ver, luego suena como a magia esas cosas que dicen, las endorfinas, la dopamina. Platícanos un poco de eso. Fíjate que incluso se dice que el amor, el amor no proviene del corazón. Allá el pequeño Larousse, por ejemplo, te decía que es una cavidad cardíaca que no acumula sentimientos. Ese es el corazón. Pero entonces tú ves el cerebro y el cerebro es la parte buena que te da la imaginación, la creatividad, el enamoramiento, te produce la felicidad, la sexualidad. Entonces, hay que... Las ilusiones. Las ilusiones y los sueños. También las frustraciones, si lo vemos del otro lado, y la pérdida de la autoestima. Esto entonces, una de las posiciones donde el cerebro y las hormonas, bueno, te da las endorfinas, que simple y sencillamente son camiones y camiones y autobuses llenos de alegría, que te las pasan en el cerebro como neurotransmisores. Es decir, en estos pensamientos te generan flexibilidad, adaptación al medio ambiente. Y bueno, si ponemos este ejemplo... Son, digamos, mecanismos evolutivos desarrollados a lo largo de millones de años. La creación te da felicidad. Para que la naturaleza salga adelante, para la vida, para que los seres humanos prosperen, tengan hijos, tengan familias, las cuiden, ¿no? Así es. Pero esto se puede sintetizar y ahora te puedes echar una cápsula de endorfinas. Ahora te puedes echar una cápsula así. El Prozac es más o menos eso. El Prozac, por ejemplo, entonces, tiene y bloquea las cosas nocivas que no te permiten ser feliz. Entonces... Te parece las novelas de Aldous Huxley, ¿no? Exactamente. Un mundo feliz. Sí, un mundo feliz. Entonces, de aquí, bueno, tú liberas en estas circunstancias las sonrisas, sientes viento a favor y eso te lo hace el ejercicio. El ejercicio, entonces... No se tome un Prozac, váyase a caminar. ¿Puede ser? Váyase a caminar. El Prozac anterior o el oro, por ejemplo, nuestro en los ancestros amerindios, bueno, pues era el chocolate, por ejemplo. El cacao, al ser molido y demás, y luego agregarle agua. Esto era parte de lo que, por ejemplo, te ayuda a desdoblar endorfinas y te ayuda a desdoblar dopamina. Y de aquí, entonces, para los guerreros, para las noches que hacían sus tributos a los dioses, o para los placeres sexuales, entonces, todos los aztecas, mayas, lo usaban. Incluso era moneda de cambio. Era tan valioso que también usaba como moneda, ¿no? Claro, claro, claro. Pero, ¿quién dice qué flojera hacer ejercicio? No tengo ni tenis. ¿A qué horas no tengo tiempo? ¿Tú qué le sugerirías? Esa es la parte. Y mire qué bonito lo dice, porque no se ocupan los tenis. Si, por ejemplo, tenemos a alguien con enfermedad en discapacidad y está en una silla de ruedas, ah, bueno, ahí puedes hacer movimientos activos y opacivos. Que alguien te ayude a la movilidad de piernas, te ayude a la movilidad de brazos. Por supuesto, también hablar. El ejercicio de las mandíbulas también te estimula. La oralidad es una de las mayores formas de ejercicio, porque mueves miles de músculos. Si el enfermo... Reírte también, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, si alguien está en cama en los enfermos, también hay ejercicios de cama para que esta persona, bueno, pueda activarse y pueda revitalizarse. No solamente en lo motriz, no solamente en la flexibilidad muscular, sino en el sistema integrado de todo lo que es el cerebro para que esto te permita una mayor facilidad y un gozo de vida. Ahora, por las ciudades nuestras, León, Irapuato, Guanajuato incluso, hay montones de gimnasios por todos lados. También hay posibilidades de que la gente vaya y haga una cosa más disciplinada, más exigente con su propio cuerpo, ¿no? Así es. Y ahí también, de repente, no se agarra nomás uno cargando unas pesas y ya, porque te puedes lesionar, ¿no? Te puedes lastimar. Entonces, tienes que ir por pasos, tienes que recibir instrucción adecuada. Si es que el ejercicio de levantar pesas, bueno, es el que prefieres. Si es nadar igual. Caminar o hacer bicicleta o escaladoras. Que dicen que las escaladoras tienen muy mala fama, ¿no? Las escaladoras, fíjate que sí. Pero el problema con las rodillas, por ejemplo, hablando de escaleras, ya no escaladoras, es cuando vienes en descenso, porque ahí el golpeo es sobre las articulaciones mayores, tanto que es las rodillas como son las caderas. Por eso no se recomienda tanto, por ejemplo, el alto impacto que es, por ejemplo, trotar a las personas que tienen más de 60, 65 años. Lo que ocupamos ahí, entonces, es de impacto suave. Por ejemplo, las personas que hacen zumba, esto que se volvió muy famoso, sobre todo es atractivo para las damas. Bueno, eso es muy agradable. Los aeróbicos, estos ejercicios que tenían movimientos rítmicos, esto también es muy agradecido para el organismo. El caso es, entonces, que te muevas, que te agites, que la frecuencia cardíaca te suba 10, 20 latidos por minuto. Lo que se llama ejercicio aeróbico. Ejercicio aeróbico, para que esto haga un incremento en tu trabajo calórico y entonces hagas el gasto, 30 minutos de ejercicio, es como bajarás el calor, llamado tal cual, el trabajo, de hecho se mide en una unidad que se llama joules de energía, y así entonces consumirás grasa. Por tanto, bueno, consumir menos carbohidratos, panes, conchas, dulces, ates, cajetas. Pero si haces ejercicio, ¿sí te puedes permitir una conchita de vez en cuando? Bueno, sí, sí, sí se puede. De la estancia, ¿no?, por ejemplo. Recordando que, bueno, la moderación, los refrescos de cola, por ejemplo, hay que bajarlos, o cero refrescos de cola, que eso es lo mejor, y azúcares refinados a lo mínimo. Ni los light, ni los cero. Mira, curiosamente, si ves un refresco de esos... A lo mínimo me gustan, pero... Sí, claro. Veo a mucha gente que le gustan aquí. Sí, pero tiene estas latas color plata que tienen por ahí unas bandas rojas, esas dicen cero calorías, pero si tú ves el ingrediente que es sal, está muy alto. Entonces, por ejemplo, los pacientes hipertensos, bueno, si agregan la sal a su dieta con este dos o tres de estos refrescos, bueno, pues ya están en contra de lo que ellos quieren. ¿Y las bebidas estas como el Gatorade y estas cosas que se supone que te ayudan a reedatarte? ¿Qué piensas? Sí lo dicen, pero también tienen sales. Teóricamente, tienden a reemplazar la pérdida de los electrolitos que vas en la caminata abundante. Y bueno, la realidad es que en ese momento el shunt que te tomas, sí genera y te hace reconfortar, mas sin embargo no te remedia de ninguna manera. ¿Tú qué tomarías para reedatarte si sudaste mucho? Agua en su momento. Yo creo que agua, y lo acabamos de ver en el U.S. Open, por ejemplo, ahora de Novak Federer, y ellos se estaban rehidratando solamente con agua. Le preguntaron a Novak entre sed y sed, ¿qué comía? Porque mordisqueaba algo. Y eran dátiles. Entonces, frutos secos y almendras con omega 3, omega 6, y los frutos secos con azúcares que no son azúcares simples y agua. Y con eso, bueno, pues duró un partido de tres horas, por ejemplo. Los futbolistas, también agua natural, ellos en su momento tienen que ir bien hidratados. En el fútbol americano sí se toman unas cosas ahí anaranjadas o algo así, porque cuando se los vacían en los campeonatos se ve que es un tipo de refresco. Sí, es Gatorade también, y tienen su shon de azúcar. Entonces, y o concentrados que no son, que pueden ser azúcares en sus múltiples variedades. Pero bueno, ellos también lo hacen energizar. Ahora hay estas bebidas de shons también que utilizan a veces más los jóvenes y que son shons también de azúcar potente, taurinas y demás. Pero tienen otras cosas, ¿no? Claro. Aceleradores cardíacos. Aceleradores. Entonces, esto también, bueno, ya te sale del contexto, pero lo están usando. El deporte, entonces, tiene un gran abanico para la protección, no solamente del alto rendimiento, sino también de todos los ciudadanos de a pie. Es decir, el apoyo, por ejemplo, de la salida de las adicciones, este es una de las oportunidades no complementarias, este es base estructural para que estas personas salgan adelante. Por ejemplo, también el ingreso que te da el valor de pertenecer a un equipo. Llámesele béisbol, fútbol, básquetbol, que es uno de los deportes más jugados en este país, el básquetbol. Entonces, sí que todas las escuelas, incluso por mandato presidencial, tienen una cancha de básquetbol. Aquí, entonces, esa es una salida también de empoderamiento social, de distinción de ganar, porque tienes fraternidad, también tienes competencia, productividad, competitividad. Y esa es la parte que a nuestra sociedad le hace falta. Ahora, lo que sí se debe evitar, entiendo, y porque conozco casos, es el deporte de fin de semana. Claro, claro, porque es el más común, entre la parte pasiva. Ir a jugarse un partido de básquet con los cuates cuando ya tienes 40 años y no haces ejercicio el resto de la semana y tienes sobrepeso, pues digo, es una buena manera de meterse en líos. Claro, en el maratón de la Ciudad de México próximo pasado, bueno, hubo personas o una persona que se infartó, de hecho. Entonces, ahí debes de tener y registrarte, ir poco a poco, tu calentamiento, tu ropa adecuada, ahora sí como lo decía, con tenis de soporte estos de aire, que ahora la tecnología te lo permite. También, por ejemplo, la ropa, esta que permite transpiración y demás, irte hidratando. Es por eso también en los terrenos profesionales, ahora de los golpes de calor, que les llegan atletas, que jamás te vas a imaginar que un atleta profesionalizado le pueda dar un infarto en medio de un entrenamiento, de un juego. Bueno, hay casos. Hay casos. Entonces, vaya, este es el requerimiento, no tenerlo muy presente. Algo muy importante, señor, que no se nos debe pasar. Heredar la cultura del deporte a nuestros hijos. Si de niños no imponemos esto como una cultura, como una disciplina, no como un adjetivo, sino como un sustantivo de sus actividades. ¿Y el ejemplo para eso? Y el ejemplo para eso, así como leer, estudiar y demás. Y la música, bueno, esta parte mejorará nuestra sociedad, impulsará un nuevo pensamiento y tendremos ciudadanos más libres. ¿Tú entre los pacientes encuentras que ya hay un buen porcentaje de gente haciendo actividad física o no? Te puedo decir que la gran mayoría ahorita ya está cambiando de conciencia, está cuidando muchísimo su alimentación, esa es la intención que tenemos. ¿Y entre los médicos? Entre los médicos también, yo creo que nos dimos cuenta, como tú bien lo dices, que debemos predicar con el ejemplo, me parece que en las instituciones es obligatorio que a su sistema humano de salud imponga la reglamentación de tener las cinturas más pequeñas y hombres y mujeres. Entonces, esto debería ser una política. En el Japón, por ejemplo, en las empresas, si tú aumentas de IC de masa corporal, es decir, aumentas 2.5 centímetros de cintura, te van castigando en el salario. Tampoco hay que llegar a extremos. No, esto sucede como incentivo, como incentivo para que las personas... No, pues aquí imagínate, tenemos un problema de sobrepeso en este país y los salarios están mal. ¿A dónde quieres llegar, Gabriel? Se acaba el segmento. Bueno, señores... Nos vemos en ocho días, te parece. Sí, no estaría mucho, ¿verdad? Bueno, sí, sí, olvídalo. Los japoneses ganan bien. Los japoneses ganan bien. Y comen mucho pescado. Y comen mucho pescado y están delgados, pero bueno, habrá que hacer algo, digo, no es lo que estoy proponiendo, pero sí habrá que hacer algo de nuestra cultura para que incremente el poder de bajar de peso. Vamos a hacer un segmento sobre el impacto de una cosa que es un deporte aquí en León, comer tacos, ¿no? ¿Cómo impacta eso en la salud? Híjole, debe de ser muy complicado en la parte final. Se lo dejamos de tarea el doctor Gabriel. Así es, final de fotografía, señor. Bueno, muy bien. Gracias. Como siempre, Gabriel. Un gusto. Vamos a continuar esta por aquí ya. El diputado Luis Felipe Luna Obregón. Vamos a hablar de qué está pasando en la Comisión de Justicia del Congreso. Hay algunas nuevas iniciativas importantes que están por convertirse en leyes. Unas ya se convirtieron. Regresamos.